Todo en mi vida es diferente después que yo hacerte a Jesús Yo, que vivía en el oscuro, Él me mostró la luz La luz que mudó mi vida y me trajo salvación Nada me va a tirar de su camino porque Él hace morada dentro de tu corazón A Él yo entregué toda mi vida, a Él que conduce mi vivir Fue el que me dio lo que no tenía y Él me enseñó a enerte Fue el que transformó el agua en vino, abrió el mar rojo para el fuego pasar Fue el que dio Cristo a Bartimeo, también hizo al paralítico caminar Todo en mi vida es diferente después que yo hacerte a Jesús Yo, que vivía en el oscuro, Él me mostró la luz La luz que mudó mi vida y me trajo salvación Nada me va a tirar de su camino porque Él hace morada dentro de tu corazón A Él yo entregué toda mi vida, a Él que conduce mi vivir Fue el que me dio lo que no tenía y Él me enseñó a enerte Fue el que transformó el agua en vino, abrió el mar rojo para el fuego pasar Fue el que dio lo que no tenía y Él me enseñó a enerte Fue el que dio lo que no tenía y Él me enseñó a enerte Fue el que transformó el agua en vino, abrió el mar rojo para el fuego pasar Fue el que dio Cristo a Bartimeo, también hizo al paralítico caminar A Él yo entregué toda mi vida, a Él que conduce mi vivir